Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Miku VLC y estamos aquí para continuar con la cuarta parte de Legends of Fear este juego grandioso que lo dejamos por aquí si mal no recordáis y si visteis el capítulo anterior lo tuvimos que dejar por un problemilla de rendimiento espero que este dure un poquito más el juego me va ahora de lujo lo dejamos justamente por aquí así que no sé qué me depara este increíble juego con sustos muy buenos tengo un miedillo a ver a ver con qué me sorprende ah amigo, amigo, amigo quiero escucharla, pero quiero escucharla bien se ve más fuera de qué pasa no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo a ver se ha derretido todo como si fuera un incendio, ¿no? parece ser, yo creo que tiene que estar relacionado con el incendio este que hubo necesitaba una jarra y un tubo de plástico no sé lo que es syringe no sé lo que es syringe se mantuviera no sé sinceramente no lo sé no he entendido no entiendo el inglés de este juego es una pena, ¿vale? porque así como por ejemplo el Netflix Planet sí que lo entiendo estoy no entiendo nada vale ¿tengo que mirarlo todo el rato o qué pasa aquí? porque cada vez que lo dejo de mirar ¿se mantengo? tendré que salir por la puerta esa que está ahí vale creo que tengo que salir por aquí o por aquí Narnia, ¿estáis ahí? espejito, espejito, dime quién es el más bonito ¿no? espejo prótesis esta es la pierna que decía en un comunicado que cuando se mudaran a esta casa no sé qué entro decía debería subirme por las encendencias que tenía la casa por ahí me ponía que podía coger algo o han sido imaginaciones mías yash, yash vale, bueno, bueno a ver parece como si hubiera un cadáver o algo aquí espero que me deje salir es que no me deje salir tampoco alguien me explica qué está pasando cierro y vuelvo a abrir he rotado las puertas bustos nodo no, no, no nodo iba a decir no 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 hermanos vale, tengo una jara todo esto tengo una jarra lo que he visto ahí abajo la tengo parando busto me gustaría saltar y brecar y abrirla no puedo reemplazar el disco este y hacer nada aquí escucha como viento pero no encuentro la solución esto ha salido debajo de la cama por lo que doy por hecho que esto es su habitación o era su habitación tiene que dejar hacer algo en algún sitio uff se ha puesto la cosa un poco tensa ¿no? ahora a ver me dejará hacer algo ahora no entiendo nada ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer con el tubo? quiero hacer cosas con el tubo pero no me deja a ver, piensa, piensa ¿qué puedo hacer con un tubo? nada más por aquí ¡eh! me he visto y yo no pero bueno pues nada me he quedado encerrado en esta maravillosa habitación chicos a ver ¿qué le voy a hacer? no hay ni nada que pueda coger es que no puedo agacharme tampoco ¡eh! tío, está flipando en colores ¿eh? ¡ah no! está rebobinando vale, creo que lo he entendido ha rebobinado al ha rebobinado a lo que era o sea ha sonado el disco mientras sonaba el disco ha como que ha recreado esto como cuando sucedió el incendio y al darle aquí al botoncito este que supongo que es para volver atrás ha vuelto a ser lo que es la habitación o lo que debería ser la habitación antes del incendio por lo tanto después de leer también en un periódico que dijera susto después de leer en un periódico que dijera que había habido un incendio en una ópera todo cuadra ¿no? parece que todo empieza a encajar vale, creo que el frasquito ese ¿por qué? mi segunda parte de la obra sí, señor me están hablando por este impromedal igual soy feliz soy feliz vamos a empezar a ver qué sale va va tomando forma ahora intentaremos leer eso ya os digo el inglés este no me gusta porque es bastante complejo con solo deciros que es que pensaba que era una cebolla y es una puta rata vale aún sigo sin entender qué es pero bueno con el tiempo lo averiguaremos una cajita todo correcto todo súper guay vale canvas ya sé lo que es es tela primero busqué una tela no una tela cualquiera es hard to find tuve que encontrar un cuchillo no uno de esos que bread ones no sé lo que significa razones navajas para usar la navaja de hecho and then carefully para ir con cuidado flaying the skin supongo que ya para no cortarse la piel no bus el beber me ayuda a mantener mis manos como no tengo glorosas vale este está cerrado este está cerrado este está cerrado este está cerrado y no ha abierto ninguno más vale bueno pues empezamos el tercer fragmento del cuadro como os prometí en 15 minutos vamos a cumplir con lo dicho vale 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 pinceles más pinceles me encanta el reflejo la verdad el modelado y las texturas de este juego es espectacular es increíble o sea sin palabras me dejas abrir me dejas no no me dejas no no nada la única puerta que parece ser si vamos por aquí pasar algo ¿por qué me habla todo el mundo cada vez que estoy grabando por whatsapp por ah bueno yo vale algo pasa luz no te vayas hostia guap oh qué cojo es me cago en la me cago en la puta madre puta madre de verdad era necesario eso segundo eh hostia que muy es que era muy mal rollo chavales mirando desde aquí por dios vale vale va ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué de vuelta se aparezco en otro sitio? esto no tiene nada de sentido una rata descomposición se ha ido no a ver vale por aquí por allá que asco de muñecos de verdad vale esta noche no tiene nada joder tío me cago en todo lo que se me hacía de verdad ya y aún no hemos visto ningún fantasma ninguna especie de fantasma eh yo y ahora aquí sí no 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 No, 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 no. Restes descansar y lees es perder. Memories, pues, hacéos a la idea. Perdida de memoria, ¿vale? Hostia, qué susto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está al revés? La habitación. Conexiones. ¿Por qué se pone en ese color? ¿Qué me he intentado decir? Habitación. Vale, luz. ¡Y sale a la vuelta! Mola mucho. Mola mucho, la verdad. No sé qué tenía este hombre con las ratas, de verdad. Es una obsesión. Tengo miedo a las puertas, de verdad. Vale, no, no, interesante. Es que a lo mejor en alguno de estos le sale una llave y es lo que estoy buscando. Otra vez aquí. Pone mucha tensión este juego, ¿eh? Es que no es una puta mierda la luz de aquí, tío. ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vamos a ir primero por allí a ver qué hay. O a lo mejor debería ir por la otra puerta. Ah, no, me ha cerrado. Bueno, chicos. Lo dicho, vamos a dejarlo aquí en esta parte, en el ascensor. El siguiente capítulo lo tendréis, pues, en unos días. Lo editaré porque los sustos creo que han sido épicos. Y nada, espero que os esté gustando esta serie. A mí me está encantando, de verdad, a pesar del miedo y de los sustos. Y nada, un saludo, chicos, y hasta la próxima.